Era el año de 1983 En el interior de mi vida estaba sintiendo los efectos de un impacto divino El Dios del cielo se había empezado a manifestar adentro de mi ser Toda mi vida había sido triste Mi pasado había sido sucio Me había tocado un destino cruel Pero hoy de repente había encontrado algo nuevo Una nueva forma de vivir Una nueva forma de pensar La vida me empezaba a sonreír Al fin yo conseguí poder cambiar de vida Lo que tanto anhelé En Jesucristo lo encontré Aleluya Algo muy hermoso sucedió en mi vida Desde que conocí a Jesús Algo muy extraño y difícil de explicar Pero me hace tan feliz Al fin yo conseguí poder cambiar de vida Lo que tanto anhelé En Jesucristo lo encontré Aleluya Él es real No es un juego Apariencia O fantasía Si tú quieres Si tú quieres Tú lo puedes Comprobar No hay nadie En esta vida Que te ame Como él Él es su hijo Él es su hijo Único Él lo dio Al fin yo conseguí poder cambiar de vida Lo que tanto anhelé En Jesucristo lo encontré Aleluya Él me hizo sacar Del pozo de la desesperación Él me levantó Del lodo cenagoso Él puso un canto nuevo En mi boca Y estableció mis pies Sobre la peña Símbolo de firmeza Símbolo de poder Desde lo profundo de mi alma Nace un canto de alegría Brota una plegaria de alabanza Nace una palabra de agradecimiento Puedo decir en este día A esta hora Que Él es el Rey de los Reyes Mi corazón se quebrante Adelante de su presencia Que no me avergüenzo de su Evangelio Porque es potencia de salvación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!